Como ya se vi en el Festival Cultural de la Música Parrandera Joaquín Bedoya, te voy a contar un poquitico sobre la premiación. Primer lugar, grupos, un millón de pesos, más la grabación profesional de un tema musical en audio y video. ¡Qué berraquera! Segundo lugar, grupos, 800 mil pesos y una mención. Primer lugar, solista, 800 mil pesos y la grabación profesional de un tema musical en audio y video para que se vuelva famoso. Segundo lugar, solista, 500 mil pesos más una mención. Premiación a mejor composición, canción inédita, 500 mil pesos y mención y premiación mejor requinto, 500 mil pesos más una mención. Así que no te puedes perder este gran Festival Cultural de la Música Parrandera Joaquín Bedoya. Más información en www.joaquinbedoya.com www.joaquinbedoya.com ¡Gracia! 10 a 12 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 a 13 a 12 a 12 a 13 a